Aproximadamente 41 jóvenes de Puerto Wilche, Santander, en el desarrollo del proyecto Jóvenes 4.0 Innovando y Transformando Territorios, lograron culminar el Diplomado de Habilidades para Innovar, ejecutado entre el Laboratorio de la Universidad Nacional y Ecopetrol. En este diplomado, según el comunicado oficial de Ecopetrol, se fortalecen las habilidades y competencias para fomentar el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo colaborativo y la comunicación. Quiero agradecerles porque esto les ha servido de mucha ayuda a los jóvenes de acá, de este municipio, que han sufrido el abandono que hemos tenido por parte de educación. Pedirles también que nos sigan apoyando, a que nuestros hijos se cultiven y que aprendan grandes cosas. Les ha servido porque les ha ayudado a proyectarse, a organizar su futuro, a tener otra visión. Gracias a UNLAC 4.0 hemos podido desarrollar habilidades como programar, usar máquinas 3D y la letra de escritura. Nosotros, más que todo yo, que utilizo más lo que es la programación. Gracias a esto, como pueden ver, gracias a mi compañero, nos hemos podido desarrollar una mano robótica que sirve para las personas que han perdido su extremidad superior o nacieron sin ella. Proyectos como una extrusora de plástico para transformar las botellas PET recicladas en filamentos que pueden ser usados para impresión 3D, es uno de los que presenta uno de los graduados, el cual muestra la gran innovación y una forma de emprender a través del reciclaje. El proyecto que yo estoy trabajando es sobre una extrusora de plástico. Esta extrusora de plástico lo que se va a tratar de encargar es de transformar la materia prima de las botellas de plástico recicladas en filamento PET para la impresión 3D. Esto nos ayudaría a nosotros a generar sostenibilidad dentro del laboratorio. De esta manera, pues podríamos también seguir, por decir, en este caso, tenemos una estructura que fue a base de filamento de la misma impresión 3D. Es así como este proyecto Jóvenes 4.0 innovando y transformando territorios impacta positivamente e impulsa el desarrollo de los conocimientos, las pasiones dentro del territorio.